Bienvenidos a Maipú Informa, 15 minutos con todas las noticias del municipio. Con gran asistencia de público finalizó la segunda edición de Maipú Canta, el ciclo de música popular que reúne a artistas locales y sonales de todos los géneros musicales. Organizado por la Secretaría de Cultura y con el aporte de un imponente escenario, luces y sonidos del programa Festejar, miles de maipuenses pudieron disfrutar de tres noches inolvidables. Muy bien, señoras y señores, muy buenas noches. Bienvenidos a una velada distinta a este encuentro anual con las expresiones más altas del hacer artístico, cultural, local y regional. Maipú Canta vuelve a dirigirse como una continuidad de aquella idea que hace 26 años alumbraba este escenario para los artistas maipuenses en los espacios públicos de nuestro partido. Con acceso gratuito y con la consigna de la diversidad cultural, sumándole el siempre trascendental aporte de las sociedades de fomento de las comunidades barriales y como antesal a nuestra celebración por excelencia, la fiesta nacional del Carnaval de la Amistad, que compartiremos en Maipú desde el 8 al 12 de febrero próximo. La actual gestión ha mantenido la decisión de valorizar este emprendimiento, remozando sus aspectos organizativos, pero manteniendo su espíritu original, un intercambio enriquecedor entre los vecinos y sus músicos, cantores, poetas, bailarines, artistas y artesanos. Un espacio donde el arte popular es clima festivo y un enero que nos anima a vivir la noche con la intensidad de nuestras manifestaciones, se prolongará en sonidos, danzas y canciones durante tres noches inolvidables. Nos acompañan autoridades municipales, señores concejales, la señora secretaria de gobierno Lorena Utermin, la señora secretaria de cultura, educación y turismo de Maipú, licenciada Marina Golé, la directora de cultura de Rauch, Roxana de Cristófano, el señor director de actividades culturales, Ángel Farías, demás secretarios y subsecretarios del municipio. La biblioteca popular municipal Juan José Elizondo e integrantes del cuerpo de bibliotecarias de la institución, con el bibliomóvil y sus diversas prestaciones educativas y recreativas. Autoridades y miembros de las sociedades de fomento de los barrios Alvarado, Belgrano, Unión, Villa Italia y Villa Vanelli, artistas, artesanos y representantes del comercio local y regional que anualmente acompañan esta realización. Una grilla de artistas que prestigia este escenario y que disfrutamos a lo largo de toda la noche. El siempre fiel y consecuente público local y regional que disfruta, participa y se conmueve con las distintas expresiones que transitan este escenario. Seguidamente invito a la señora secretaria de Cultura, Educación y Turismo y al señor director de actividades culturales a ascender a este escenario para saludarles y brindar su bienvenida a Maipú Canta 2017. Buenas noches, Maipú! A ver, un gritito! Para Maipú Canta! Buenas noches, Maipú! Bueno, aquí estamos junto a Ángel para recibirlos por segundo año en esto que es Maipú Canta, estas noches que nos reúnen con las voces locales, que nos reúnen con lo nuestro, dando un escenario para nuestros artistas, aquellos que durante el año nos acompañan gentilmente en las diferentes manifestaciones. Quiero aprovechar para traer el saludo del señor Intendente Municipal, Matías Rapalini, quien deja su saludo para toda la comunidad y pide que disfruten de esta noche, que disfrutemos de este logro que hemos tenido este año con Cultura Nación, con el Ministerio de Cultura Nación, que nos ha enviado el programa a festejar y contamos con una escenotécnica de lujo para nuestros artistas locales. Ángel. Bueno, muy buenas noches para todos, contento de estar compartiendo esta primera jornada de este Maipú Canta, que por suerte nos encuentra nuevamente juntos para disfrutar de la buena música que tenemos los maipuenses, la cantidad de artistas y valores que van a pasar durante estas tres noches de música, de canto, y bueno, como dice Marina, para nosotros contentos de poder estar compartiendo esta jornada, y bueno, hay que agradecer también a todos los que hicieron posible todo este armado, como decía Marina, la gente de Nación, y bueno, también la gente que aporta su grano dentro de lo que es el municipio de Maipú, hablar de las distintas secretarías. Nosotros por ahí desde Cultura estamos con la idea de este Maipú Canta, pero sin la ayuda de la gente de obras públicas, de los espacios verdes que preparan este hermoso paseo madero que tenemos los maipuenses, lo dejan en condiciones para que podamos disfrutarlo. Así que bueno, a disfrutar de los músicos, a disfrutar de tantos cantores y tantos valores que tenemos en Maipú, Marina. Así es, y agradecer, aprovechar este inicio de Maipú Canta 2017 para agradecer nuevamente a las sedes barriales, al barrio Unión, a Villa Italia, a Villa Vanelli, al Barado, al barrio Belgrano, que junto a los cinco barrios nuevamente están trabajando mancomunados para tener el quincho y servirles a todos ustedes de cena, de una cena tradicional como se suscita en estos lugares. Tenemos un lindo paseo artesano para que entre el sábado y el domingo los maipuenses disfruten y disfruten de este paseo madero. Este espacio recuperado por este gobierno realmente es un espacio que nos tenemos que apropiar y empadronar los maipuenses para poder disfrutarlo. Realmente es un logro muy lindo estar con el Maipú Canta aquí en el paseo Francisco Madero. Bueno, empecemos a disfrutar y le agradecemos a Fabián y a María Rosa. Muchísimas gracias porque hoy ellos van a hablar y acompañar a todos los que van a poner su reggae, su rock y su rap sobre el escenario. La noche joven comienza. ¡Feliz Maipú Canta y a disfrutar! Un aplauso para ustedes, eh. Bueno, va a una samba improvisada porque yo sé que él la grabó en un disco y para mí fue un orgullo que alguien de Maipú me haya grabado una canción. Y a veces uno se encuentra con... ¡Qué gracia! ¡Gracia, amigo! ¡Gracia! Uno se encuentra a veces con estas cosas en la vida y no sabe cómo agradecerle a Dios tanta bondad. Para conmigo el Señor y para conmigo la gente y para conmigo los amigos. Gracias de verdad. ¡Gracias a todos ustedes! A veces el amor moja mis ojos con el rocío fresco de la madrugada. Y suelto a andar mis pájaros al viento para llevarte prendida mi guitarra. Salgo a buscarte más allá de mi silencio. Quiero romper la noche en mil pedazos. Siento morir de amor por encontrarte y no soñar, y no soñar que duermes en mis brazos. Te busco en el silencio de una samba, yo sé que estás aquí mezclando versos. Y en cada amanecer me suelo de venar, soñando que aún estás al lado mío. Y me sorprende el sol, hablándote de amor, sin darme cuenta que ya no estás conmigo. Te guardo en el silencio que te nombra, para que nadie sepa que te quiero. Solo el imaginar, y fuego de apagar, con el río sediento de tus besos. Tus ojos deben ser destellos de un amor, y en tu sonrisa se ha dormido el sol. Abrázame, quiero sentirte mía. Y entre tu intimidad volverme loco, llenarte de pasión, robarte el corazón, perdiendo la razón, poquito a poco. Y en cada amanecer acariciar tu piel, no despertar y ver que tú no estás. Gracias, amigo. Gracias, Oscar. Cada verso es una carta que te escribo, en el vivo latir y del sentimiento. Un beso a flor de piel, un tibio amanecer, un rayito de luz para tus ojos. Que ya no pueden ver, tan ciegos de pasión, entre tu soledad muero de amor. No nos alcanza el tiempo de estar juntos, cada vez más, tiene gustito a poco. Apura la ansiedad, la urgencia de esperar, aunque la soledad duerme en mis brazos. Y en tanto viviré, el sueño de poder vivir contigo, cada amanecer. Abrázame, quiero sentirte mía. Y entre tu intimidad volverme loco. Llenarte de pasión, robarte el corazón, perdiendo la razón, poquito a poco. Y en cada amanecer acariciar tu piel, no despertar y ver que tú no estás. Y en cada amanecer acariciar tu piel, no despertar y ver que tú no estás. El municipio de Maipú informa los horarios de higiene urbana. Recolección de residuos. En Maipú, domingos a viernes de 22 a 4. En Las Armas, martes por la tarde y viernes por la mañana. En Santo Domingo, lunes, miércoles y viernes por la mañana. Recolección de ramas y escombros en Maipú. Ramas, martes y jueves por la mañana. Escombros, miércoles y viernes por la mañana. Limpieza vía pública en Maipú, lunes a viernes de 7 a 13 horas. Ante cualquier duda, comuníquese con la Subsecretaría de Servicios Públicos al teléfono 422-101 en el horario de 7 a 13 horas. Viví Maipú en Verde. Circular responsablemente en la vía pública. Respetá las señales de tránsito y cede el paso al peatón. Si tomás alcohol, no conduzcas. No uses celular. No circules a contramano y circulá con los papeles al día. Respetá los límites de velocidad. Si vas en moto, usá siempre casco, voz y tu acompañante. Solo dos personas por moto. Si vas en auto, los niños siempre en el asiento trasero y con cinturón. Si vas en bicicleta, usá siempre casco, voz y tu acompañante. Usá las balizas intermitentes. Usá ropa refractaria. Si sos peatón, circulá siempre por la vereda, no por las bocas calles. Cruzá por las esquinas y sendas peatonales. Respetando las normas de tránsito, nos cuidamos entre todos. Celebremos. Celebremos por seguir sumando salud con más equipamiento y especialidades. Celebremos por más cloacas, cordón cuneta, viviendas, luminarias y más veredas. Celebremos por más logros de nuestros jóvenes y abuelos. Celebremos por más espacios verdes renovados con más árboles, más bancos, más cestos, más luminarias, más señalizaciones en Maipú, Las Armas y Santo Domingo. Celebremos por los jóvenes que se suman a la seguridad en Maipú. Por seguir invirtiendo en capacitación para los productores maipuenses. Celebremos una cultura inquieta y entretenida con más festivales y más actividades. Celebremos por más calles de hormigón que quedarán para siempre. Por más convenios gestionados en provincia y nación, que son históricos para nuestra ciudad. Celebremos levantando las copas, soñando con más proyectos para Maipú. ¡Vivamos Maipú juntos! Hasta aquí compartimos Maipú Informa TV, el encuentro diario con más noticias del partido de Maipú. Muchas gracias por acompañarnos y hasta el próximo encuentro.